Una vivienda de cinco estancias de época almohade. Este ha sido el último descubrimiento arqueológico en la ciudad de Cádiz... ...que supone un hallazgo de gran trascendencia... ...por la peculiaridad de encontrarse fuera del recinto amurallado... ...del barrio del Pópulo... ...y por ser la primera vivienda de época medieval... ...hallada en esta zona. Por eso sin duda, el patrimonio histórico se ha visto enriquecido... ...como ustedes bien sabrán, con el hallazgo de restos medievales... ...en la calle Barrocal número 9 y 11. En el marco de unas excavaciones arqueológicas preventivas... ...que se han realizado en este solar. En concreto, el hallazgo arqueológico ha permitido descubrir... ...en buen estado de conservación... ...en el cual tuve la oportunidad de verlo el día de ayer... ...con la visita guiada del grupo de arqueólogos... ...que están trabajando en ese solar... ...los restos de una vivienda musulmana... ...por lo que pasa a ser el único, y subrayo, el único... ...vestigio de estas características hallado hasta la fecha... ...sobre la ocupación musulmana de la ciudad conocida... ...por aquel entonces como Yacirat, Cádiz. El descubrimiento, según la declaración del concejal de patrimonio... ...tiene un carácter único, por sus características y su buen estado... ...por ello, defiende que debería preservarse... ...sin ninguna alteración en el lugar original. En la vivienda también se ha descubierto un patio anexo... ...así como multitud de cerámica de la época... ...lo que supone un vestigio muy valioso... ...para encontrar un eslabón más que permita subrayar... ...toda la trayectoria histórica... ...de la ocupación de las diferentes civilizaciones y culturas... ...que se han asentado en la ciudad de Cádiz.